la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal, los Reglamentos para el Municipio de San Andrés Cholula y demás cuerpos normativos que rigen el actual del Ayuntamiento. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal de San Andrés Cholula que los ciudadanos me han conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la nación, de esta entidad federativa y del municipio de San Andrés Cholula. Si así fuere, que la ciudadanía me lo reconozca y si no, que me lo demanden. Demos un fuerte aplauso. Gracias por ver el video.